¡Hola, hola sobrinos! Sean bienvenidos a este nuevo video. Como ya es una gran costumbre, hoy les traemos uno de los videos sumamente interesantes sobre lo que no sabían de uno de los DJs más queridos en nuestro país. Es momento de hablar sobre lo que no conocían de Dash Berlin. Jeffries Tutorius, mejor conocido como Dash Berlin, comenzó a tener un marcado interés en la música electrónica mientras trabajaba en una tienda de discos de vinilo. Años después tomaría la pauta para incursionar como DJ, haciendo presentaciones en distintos lugares, desde centros comerciales tocando por nueve largas horas, hasta raves clandestinos de su país natal, en La Haya, Países Bajos. A principios del 2006, Jeff se asoció con L. Kahlberg y con Sebastian Molgen para darle vida al proyecto de Dash Berlin. Pero no sería sino hasta el año siguiente que su fama subiría como espuma gracias a que la eminencia del trans Armin Van Buren dio a conocer su sencillo debut Till The Sky Falls Down en su disco compilatorio Universal Religion. Dicho track se convirtió en uno de los himnos más célebres del trans del 2007 y actualmente sigue siendo uno de los más aclamados por el DJ de todo el planeta. Durante sus años posteriores, sacaría su primer álbum de estudio conocido como The New Daylight, a la par de realizar una gira mundial con el mismo nombre. Y en 2012, sacaría su segundo álbum, Hashtag Music Is Life, con tracks como Better Half Of Me, Disarmed Yourself, Got It Alone, Fool For Life, entre otros más. No sería sino hasta el 2014 que lanzaría su nuevo álbum titulado We Are Part 1 y tres años más tarde, We Are Part 2. Asimismo, ha sacado varios sencillos de la mano de ATV, Alexander Popov, Blau, Cis, The Vision y John Dalek, por sólo mencionar algunos. De igual forma, Dash se uniría en repetidas ocasiones a las giras que realizaría State of France en distintos países como Alemania, Eslovaquia, Rusia, Bielorrusia, Líbano, Estados Unidos, Argentina, Chile y por supuesto, México. Esto durante la edición 600. ¿Alguno de ustedes recuerda aquella fantástica presentación? Y por supuesto, no podríamos pasar desapercibido su gran cariño por nuestro país, pues en varias ocasiones ha mencionado que México es su segundo hogar. Prueba de ello, es el gran cariño que le tienen sus fans. Además de contribuir con causas de beneficencia como ocurrió en 2013 al realizar un concierto en pro de la comunidad mixteca. Sin duda, fue un evento increíble y difícil de olvidar. Jeff ha experimentado una serie de cambios en su carrera musical, pues aparte del trance, ha incursionado en otros géneros como el progressive, house y el big room. Prueba de ello ocurrió hace apenas unos años, cuando decidió ocupar por un tiempo su nombre real tras romper lazos con Calvert y Muldoon. Sin embargo, sería poco después que volvería a retomar su alias para seguir con su carrera musical como el DJ y productor que todos conocemos. Muy bien EPO fans, ¿qué les ha parecido estos datos? Déjenos en los comentarios cuál es su track favorito de Dash Berlin. Por favor regálenos su like y compartan el vídeo. Y por favor también no se olviden de suscribirse para más contenidos como este. Esto es todo por hoy, nos encontramos en unos días con un nuevo vídeo y con la mejor información de tus artistas preferidos de la música electrónica. Cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias.